El Ayuntamiento de Zapopan trabaja en un proyecto de casas móviles para que 170 familias de la colonia Miramar que están en riesgo de inundación sean removidas en el próximo temporal. Aunque es un tema que corresponde a la Comisión Nacional del Agua, el alcalde Juan José Frangé lamentó que la dependencia federal no ha metido un peso ni ha intervenido en el tema, pero por lo pronto la administración municipal cuenta con una estrategia. Eso es lo que más ahorita nos tiene preocupados, es que Conagua tiene que desalojar a esas gentes o que nos dé a nosotros la autorización para poderlo hacer. No queremos desalojarlos, queremos reubicarlos en una zona donde ahorita estamos viendo un proyecto muy interesante que ya está listo, que en tres días son casas móviles, donde tenemos ya vistos los terrenos cercanos ahí para que se puedan cambiar, sobre todo en el temporal de lluvia. El alcalde explica que las 170 casas móviles se instalarán en terrenos privados cerca de la colmena de Miramar. El tiempo de duración de las familias sería en el periodo de riesgo por las lluvias. Es una compañía de Monterrey, hay varias compañías donde Marcos pone los módulos, ya vienen como los que ponen las obras, pero ya son casa habitación. Las montan en tres días. ¿Y únicamente va a ser para aquellas personas que están en zona de riesgo? Sí, en zona de riesgo. ¿Cuántas casas tienen contemplado? 170 y tantas casas son las que están en riesgo. ¿Entonces se instalarían? Estamos en un terreno aledaño, por ahí si se fijan, por donde está la colmena de Miramar, ahí hay un terreno al lado y hay otro uno un poquito más adelante. Luego de que la propuesta que había hecho en su momento el exalcalde de Zapopan, Pablo Lemus, de apoyar a las familias con adquirir casas del Infonavit deshabilitadas, no prosperó, ahora el ayuntamiento busca terrenos para vender a las familias para que construyan sus casas habitación. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.